Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este domingo todas las mamitas vamos a estar contentas, muy felices, porque estamos celebrando el Día de las Madres. Y el Día de las Madres se celebra, según la historia, desde la antigüedad. De hecho, había manifestaciones desde la época de los griegos, desde los romanos, pero fue ya más actualmente, en 1907, cuando en Estados Unidos una mujer, a raíz de la muerte de su madre, comenzó a conocer y a sentir la importancia que era hacerle sentir a la otra persona, es decir, en este caso a su madre, manifestaciones de amor. ¿Por qué es importante tener una madre y reconocer el rol de la madre, lo que hace una madre por nosotros? En el hogar, porque la mamá, la mujer, sustenta el hogar en muchas formas. Y fíjate que hasta científicamente, por ejemplo, en la Universidad de Bianco, hablábamos del binomio autoridad-afecto. Y cuando hablamos de ese binomio, decimos que el hombre es la autoridad y la mujer es el afecto. Es decir, que la ciencia también acepta a la mujer como parte indispensable en el hogar para establecer lo que es las pautas del amor. Qué bueno, ¿no? Sí, y fíjate que sin ese modelo, sin esa madre, es imposible. Es imposible ser pleno, ser feliz. Nos educa desde esos primeros tiempos, nos enseña, nos forma, nos va capacitando. Pero, ¿qué ocurre si en la madre no está esa gracia del Espíritu Santo? Entonces, sin la gracia del Espíritu Santo, es muy difícil para una madre, y más en estos tiempos, poder educar, poder formar. Algunas madres llegan al consultorio y nos dicen, licenciado, no sé qué hacer. Voy a colgar los guantes, no sé qué hacer con mi hijo, ya no puedo más. Ya no sé qué hacer con mi hija, ya no puedo más. Y en esos momentos, es muy importante pedir tranquilidad. Decirle a esta persona, tranquilícese, tranquilícese. Y en ese instante, uno le impide a ella y le coloca, coloca la canción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que en el momento en que viene el Consolador, en el momento que viene el Espíritu Santo, automáticamente, por sus dones, por sus carismas, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da serenidad, nos da fortaleza, nos da esa fuerza para ubicarnos nuevamente en que no puedo abandonar, es el hijo. Así que empiezan a pasar cosas muy interesantes. Así que, bueno, para todas las madres que se están sintiendo en este momento desesperadas, que tienen ganas de salir corriendo del hogar, que dicen, ya no aguanto más, que no soporto más, que no sé qué hacer, la recomendación en este momento es, descanse, tranquilícese, entre en su corazón y pida la gracia de Dios. Dios, pida la gracia del Espíritu Santo. Esa es la recomendación que le podemos dar y usted verá cómo el sosiego, cómo toda esa tranquilidad podrá empezar a organizar sus pensamientos y esos pensamientos empezar a organizar un poco esa tranquilidad para tomar las mejores decisiones. Y es que a veces estamos muy desconectados, desconectados en primer lugar de nosotros mismos, de quiénes somos, cuál es nuestro propósito en la vida, cómo Dios actúa en nosotros y pareciera que nos dejamos absorber por el mundo, por el día a día, por el trabajo, por los amigos, por los compromisos y se pierde la esencia, esa conexión con nuestra esencia, con nuestro ser. Si estamos desde allí desconectados con nosotros mismos, entonces no podemos conectarnos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, incluso hasta nuestros padres y nuestras personas que nos rodean. Y de allí la importancia de estar siempre plenos, en gozo, en tranquilidad, hacer y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, que nos dé calma, muchísimo sosiego para nosotros poder tomar en adelante decisiones. Y sobre todo, pues, si nos encontramos en esos momentos, porque hay muchas madres que tienen situaciones difíciles y se pasan por momentos en los que no ven como que la luz, se sienten desesperadas, angustiadas. Y, bueno, lo decía San Ignacio de Loyola, si nosotros no tenemos la consolación en nuestro espíritu, entonces tenemos la desconsolación, que nos lleva a la tristeza, todo lo contrario, ¿no?, a la consolación. La tristeza, la amargura, el llanto, la decepción, la desesperación. Se nos nublan las ideas porque, bueno, de parte, la parte física empieza a actuar en nuestro cuerpo y ahí vemos cómo glándulas y hormonas empiezan ya a llegar a contaminarnos el cerebro, a contagiarnos, a envenenarnos, y allí se presentan las situaciones que vemos. No podemos pensar claramente. Se nos nubla la conciencia, se nos nubla la razón. Y cometemos a veces muchísimos errores. Decir cosas, por eso también hay que tener mucha calma, mucho control en los momentos de tribulación, cuando nos sentimos mal. Preferiblemente, dicen por allí que la mejor palabra es la que no se dice en esos momentos. En esos momentos, es cierto. Muy bien, este mes es un mes sumamente importante para nosotros, los católicos, para todos los cristianos. Es un mes sumamente importante porque estamos en un tiempo litúrgico, es el tiempo de Pascua. Y bueno, para ir conociendo un poquito más nuestra iglesia, porque es sumamente importante conocer la iglesia, vamos a comprender qué es ese tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua dura 50 días. Es desde el domingo de Pascua de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés. Ese tiempo de Pascua se celebra la Resurrección de Cristo. Pero, ¿qué significa Pascua? La Pascua es el paso. Por tal motivo, Jesús resucita y en ese momento que se hace presente, nos hace evidente esa Resurrección y esa vida tan amplia que nos espera. Por eso, la Pascua es la festividad cristiana en la que se celebra la Resurrección de Jesucristo. Después de que Cristo murió en la cruz, colocaron su cuerpo en un sepulcro. Allí permaneció separado de su Espíritu hasta su Resurrección, cuando su Espíritu y su cuerpo volvieron a unirse. Ese tiempo de Pascua habla de Resurrección, nos habla de la Ascensión, es un momento clave, pues si no subo al Padre, no podré enviar al Consolador, al Paráclito. Y sin el Consolador, no nace la Iglesia. Por eso, ese domingo donde el Espíritu Santo viene, ese domingo de Pentecostés, la Iglesia nace. Es un momento sumamente importante y este tiempo es sumamente importante para todos nosotros los cristianos en ese proceso de formación, capacitación, de prepararse, ser esas vasijas llenas de luz. Así que hay que formarse y hay que capacitarse en este tiempo litúrgico. Qué importante, ¿verdad, Sol? Muy importante. Fíjate que los cristianos conmemoramos la venida del Espíritu Santo. Y precisamente lo hacemos para esta fecha en donde, esta fue la fiesta en donde los apóstoles en torno a nuestra madre nos reuníamos para festejar este acontecimiento importante como fue la llegada del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Fueron 50 días. 50 días transcurrieron. Y en ese momento, el sentir el gozo, sentir el amor de Dios actuando en cada uno de ellos fue algo maravilloso y les permitió ir por el mundo a predicar el Evangelio, a formar, a fortalecer la Iglesia de Dios. Y es una misión a la cual también nosotros hemos sido llamados y por eso la celebramos constantemente. Eso está en hechos y lo vemos constantemente. Lo vemos constantemente cuando nosotros queremos hacer cosas, y lo hacemos con amor, con amor a Dios, porque es una forma que Dios actúa en nosotros, pero solamente Dios puede actuar en nosotros cuando estamos en paz. Le permitimos a Dios que actúe, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento tanto para las cosas profundas que es los misterios de su amor y como obra cada día, así como también en nosotros y en nuestra vida cotidiana. Tomar decisiones, desde comunicarnos con las demás personas y hablar, decirle lo que sentimos sin ofender, sin agredir, sin usar violencia, simplemente comunicación asertiva, para lo cual es necesario tener una escucha activa, decir lo que sentimos y escuchar desde el amor a la otra persona también, lo mucho que nos tiene que decir. Por eso es comunicación y tiene que ser recíproco, basado en el principal elemento, el principal propósito de la iglesia que es el amor. Si hay amor en una pareja, en una relación, en una amistad, en lo que haya, hay amor, todo funciona bien porque tenemos la disposición de que las cosas funcionen de la mejor manera, el compromiso de cada uno de ellos, de esas personas que están involucradas, en dar lo mejor de sí, para que todo fluya en armonía y en amor. Correcto, así es, así es, así es. Entonces, ¿qué es y cómo podemos entender? Bueno, vamos a entender que el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Santificador y el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Así que si una madre, si un hijo, si un esposo y si una familia quiere crecer en el amor, debe acercarse a la gracia del Espíritu Santo. Para que una madre eduque en el amor, debe estar llena del Espíritu Santo, el cual concede sus siete dones y carismas. Sin ellos, vivimos en la oscuridad y haríamos el mal que no queremos y el bien que queremos nunca podríamos realizarlo, decía San Pablo. Así que nuestra madre, la Virgen María, es ese modelo a seguir porque ella es la llena de gracia. Ella no tuvo miedo y dijo hágase en mí según tu palabra. Qué importante poder tener claro un modelo. A veces buscamos y le preguntamos a nuestro hijo cuál es su modelo y dice un jugador de fútbol, un jugador de básquet, un jugador. Pero qué importante orientar a nuestros hijos a que tengan un modelo realmente en el área espiritual. Es decir, Jesús, que es camino, verdad y vida, es nuestro modelo. La Virgen María, modelo de oración. Así que las madres necesitan de ese Espíritu Santo y sus dones y carismas para educar y formar a sus hijos. Sin eso es imposible, imposible. Y cuando hablamos de esas madres, ¿qué rol podrían estar desembocando o desempeñando estas madres? Sonia. Sí. Bueno, una madre en el hogar como centro precisamente de lo que es el amor, lo que ella representa para sus hijos. Una madre hace muchísimas cosas, tiene muchísimos roles. A ver, decía, enfermera, cocinera, es cantante, cuenta cuentos, es psicólogo, es niñera, también caza monstruos, es estilista, diseñadora de moda, diseñadora de interiores, organizadora de eventos, administradora, chef, animadora y es experta en dar amor. Eso me gustó muchísimo, lo conseguí por allí y también vi una cosa muy linda y me llamó mucho la atención, porque siempre hablamos de una madre y la importancia de la madre y lo vemos de esa forma muy cómica, muy graciosa, bonita, buscando la ternura de una madre y a veces nos sobrecargamos pensando de que yo tengo que hacerlo todo, las responsabilidades de la casa, sin mí se cae la casa y entonces empezamos a pensar ya no desde el amor sino desde la obligación y nos cargamos entonces de estrés porque son tantas cosas que tengo que hacer y sin mí se cae el mundo. Entonces ahí está el problema y está el detalle cuando una mamita empieza a verse imprescindible en la casa y sí, somos indispensables, somos, hacemos mucho por nuestros hijos, hacemos mucho por la pareja, hacemos mucho por todo, pero si lo hacemos desde el amor, amor a nuestros hijos porque si tuvimos y Dios nos dio esa gran bendición de ser madre es porque vio en nosotros la, todas las cualidades para hacerlo. disfrutar, disfrutar de eso que Dios nos dio esa bendición, ese gran amor, esos ojos de piedad porque muchas mujeres desean ser mamitas y no pueden. Así que disfrutar mucho la maternidad que es lo que queremos y vamos a escuchar una canción súper hermosa que es para invocar en primer lugar el amor y pero lo podemos escuchar en cualquier momento para conseguir el sosiego y la paz que necesitamos. Espíritu de Dios. Todos los días, todos los meses, todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad. 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 Estamos con ustedes bajo la dirección, bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, licenciado José David Redondo y la licenciada Sol Rondón. Sí, hablando con ustedes hoy, conversando en este segundo programa en torno al tema del amor. Aprovechando que ahora estamos próximos a celebrar el Día de las Madres este próximo domingo. Y hablábamos desde un principio acerca de los cuatro tipos de amor que se reconocen en la Santa Biblia. El primero de ellos es el amor ágape que es ese amor incondicional, desinteresado y honesto. El amor fileo y el amor filial. El amor eros romántico y el amor esto que es el familiar. Son cuatro tipos de amor que se reconocen en la Biblia. y si nosotros lo llevamos a nuestro sentido a nuestra vida cotidiana nos damos cuenta como cada uno de ellos en algún momento los estamos aplicando. Y decíamos anteriormente José David que se tendía mucho a confundir acerca lo que es el amor romántico y el amor incondicional. Esto son esto ocurre debido a que siempre estamos cargados de mucha emoción y en algún momento sobre todo en la primera etapa lo que es el enamoramiento las personas tienden a confundirlo pero lo vamos a profundizar más adelante. Antes de escuchar la canción del Espíritu Santo hablábamos del rol de la madre y todo lo que una mamita hace en casa todo lo que nos corresponde y a veces estamos tan llenas de actividades bendito Dios que las mujeres somos multitareas y tenemos esa capacidad de estar pendientes de muchas cosas a la vez y pareciera que es un superpoder porque nada se nos pierde de vista a veces estamos haciendo algo y estoy pensando en otra cosa es muy bueno pero también a veces no nos permite concentrarnos en el aquí y en el ahora para conectarnos y bueno hay un artículo algo muy bonito que conseguí para traerlo a ustedes decía los superpoderes de una madre vamos a ver las madres tenemos super paciencia cuando los niños tienen rabietas y enfado bueno y los niños y los grandes también super vista podemos encontrar lo que sea donde quiera que esté y los demás pudieron haberle pasado por encima y la madre ah aquí está lo focaliza fácilmente tenemos super voz para cantar canciones bonitas hermosas y darles cariño por medio de nuestra voz a los hijos el super tacto es capaz de sentir fiebre solamente con tocar la frente del niño bueno eso y mucho más puede hacer con su super tacto desde una caricia también los super besitos otro super poder de la madre que curan las heridas cuando se caen y dan mucho amor super caricias que te relajan y le permiten dormir como un corderito el super oído escucha cuando está llorando su hijo donde quiera que esté así esté dormida tiene super velocidad también una madre hace muchas cosas al mismo tiempo es super valiente dice que aleja los monstruos debajo de la cama cuando los niños tienen miedo pero más que eso cuando una madre ve siente que su hijo está en peligro sus hormonas se activan de tal manera que es capaz de poner por encima a sus hijos primero antes que ella y bueno super guapa todas las madres a pesar de que hacemos muchas cosas al mismo tiempo y podemos estar enfocadas en varias cosas siempre tienen esa capacidad de darse un cariñito de sentirse bien de arreglarse para quererse un poco porque forma parte de eso y al estar en armonía con ellas mismas pueden cumplir toda esa multiplicidad de roles que la sociedad le ha encargado a ella por ser precisamente quien es capaz de hacerlo porque confía en que puede hacerlo y Dios le ha previsto a la mujer de muchas capacidades de muchos dones y le permite estar en casita haciendo muchísimas cosas a la vez si fíjate que estamos hablando del amor el amor la fuerza más poderosa que existe el amor versus el querer que está muy enfocado es en el placer amor y querer y tendemos a veces a confundirlo y es muy importante que podamos establecer esa diferencia el querer está enfocado en la química está enfocado en el placer está enfocado únicamente en ese sentir yo quiero quiero que eso sea mío yo quiero él me pertenece posesión y es muy importante poder identificar si en algún momento debido a algunas heridas emocionales algunos traumas algunos conflictos esas heridas nos están haciendo es querer y cuando una madre lamentablemente en función de algunas heridas ha pasado al querer entonces entra a posesión genera sobreprotección y hace que el niño no desarrolle su autoestima su confianza y su seguridad por tal motivo la madre que de forma consciente está deseando lo mejor para su hijo sin darse cuenta lo está limitando lo está hiriendo lo no le permite desarrollar el potencial así que es muy importante hoy a todas las madres en esas vísperas del domingo que hagamos un excelente examen de conciencia que encerremos en nuestro cuarto y evaluemos con qué amor estoy queriendo a mi hijo con qué amor estoy queriendo a mi pareja con qué amor a mis padres y con qué amor me quiero a mí mismo pues es difícil que yo pueda decir que amo a dios cuando no amo al prójimo y cuando no me amo a mí mismo entonces todo inicia en el amor primer mandamiento amar a dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo pero la pregunta es cualquier amor no ese amor al que habla jesús es un amor ágape por tal motivo es necesario que para alcanzar ese amor ágape sólo con la gracia del espíritu santo puede darse por tal motivo es importante que entremos en el cuarto tomemos un lápiz un cuaderno y empecemos a escribir nuestras conductas empecemos a escribir todo ese dolor o todo eso que está allí dentro y se lo entreguemos a dios señor yo te entrego ese pasado ese presente y ese futuro que no me permite amar a mi hijo para que crezca con tierra firme si recordemos que la tierra son los padres si la tierra no está bien no está limpia no está sana lamentablemente va a enfermar a sus hijos a veces nos llevan al consultorio a niños con algunos estados alterados con situaciones muy fuertes emocionalmente rabia tristeza dolor enfermedades y lo primero que le pregunto a la madre es el niño duerme en su cuarto y cuando ella me dice no licenciado duerme conmigo que está pasando en su hogar mi esposo nos dejó nos abandonó se fue y ese dolor que está en ella por una transferencia cuando hay dolor en el alma de una madre por transferencia activa el sistema simpático del niño pues ese sistema simpático va a activar hormonas como el cortisol la adrenalina noradrenalina y glucosa va a bajar el sistema inmunológico y el niño va a empezar a enfermarse va a generar procesos de somatización y de alteración emocional así que para todas las madres si usted sabe que está en un proceso ansiógeno si usted sabe que está en un proceso de duelo si usted sabe que tiene una tristeza muy grande yo le recomiendo pase a su hijo al lado páselo así no sea fuera del cuarto pero en una camita aparte porque usted sin querer y de forma inconsciente está afectando el sistema del hijo está afectando eso entonces es muy importante que cuando una madre tiene un corazón vacío producto de que estaba enfocado era en una persona y no en Dios crea un nido vacío crea un vacío allí dentro del corazón y ese vacío del corazón busca llenarlo y lamentablemente no es el hijo el que podrá llenar ese vacío es Dios por eso amar a Dios más que al padre la madre el hijo el esposo pues el que ama a ellos más que a mí no es digno de mí así que hoy los invitamos a crecer en el amor entrando en ese cuarto y examinando con la gracia del Espíritu Santo qué amor tiene en este momento en su corazón de formarnos constantemente a veces no nos detenemos no tomamos un tiempo para formarnos desde el amor porque siempre estamos pendientes de crecer profesionalmente y prácticamente en ninguna universidad nadie nos dice acerca de estas cosas tan importantes y tan elementales porque hay cosas que las vemos como tan obvias que la gente debería saberla simplemente por verlo un punto un ejemplo cuando hablamos de respirar pues uno no hace respirarlo desde el momento mismo que salimos del vientre de la madre esa bocanada de aire que entra a nosotros es un soplo de vida y nosotros decimos cómo es posible que hay gente que todavía a los 40 y 50 años no respire bien llegan a consulta y vemos cómo no saben respirar y nos vemos muchas personas en nuestra vida cotidiana que no respiran como corresponde entonces cómo oxigeno el cerebro cómo mi cuerpo funciona bien si no sé respirar y así como algo tan elemental como eso vemos que no sabemos comer en muchas oportunidades que no sabemos amar no sabemos respetar no sabemos comunicarnos y son cosas que hacemos día a día hablábamos con alguien hace días sobre el sencillo hecho de cepillarse los dientes cómo lo estás haciendo hago todo de una manera tan automática porque se vuelve una rutina en mi vida que ya no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal pero no me detengo jamás para para revisarlo para reflexionar acerca qué estoy haciendo bien en mi vida o qué debo corregir porque desde allí me estoy empezando a amar ese amor importante que debe haber luego del amor a Dios que es el centro y es el que nos da vida y nos da todo debemos tener amor hacia nosotros mismos para luego tener la capacidad de amar a todas las personas entonces como mamá como papá pensamos que lo estamos haciendo bien porque le estamos dando a nuestros hijos todo lo que ellos necesitan sobre todo en los cuidados y en la parte económica le damos educación le damos la comida le damos la ropita hasta teléfonos le damos muchas veces eso es muy importante para ellos pero es eso es tener ese equilibrio saber cuándo me estoy extralimitando porque hay mamás que a veces por amar demasiado es un amor que lo distorsionamos por amar tanto yo puedo llegar a la sobreprotección hacia mi hijo eso es correcto fíjate es muy importante Sol que a veces cómo saber qué tipo de amor porque cómo cómo me formo bueno la palabra de Dios Dios dejó una guía Dios dejó todo es el vino seis hombre y nos enseñó cómo regresar al padre sin que si Dios no hubiese venido y nos enseña el camino no podríamos alcanzar esa eternidad así que cuál es la guía la palabra de Dios es la Biblia entonces dónde podemos conseguir lo que es el verdadero amor lo conseguimos en primero de Corintios 13 vamos a buscar entonces en la Biblia aquellos que estén en su casa yo los invito a que busquen en la Biblia y busquen un cuadernito y vayan tomando nota es muy importante este proceso de formación y este programa uno de esos tips importantes es la formación es la capacitación y es la actualización a nivel de la fe y de la ciencia que trabajan en equipo que trabajan conjunto entonces hablamos que primero de Corintios 13 tener amor es saber soportar es ser bondadoso es no tener envidia ni ser presumido ni orgulloso ni grosero ni egoísta es no enojarse ni guardar rencor es no alegrarse de la injusticia sino de la verdad tener amor es sufrirlo todo creerlo todo esperarlo todo soportarlo todo y esto es sumamente importante porque nadie puede hacer eso que acabamos de leer sin la gracia del Espíritu Santo es imposible es imposible cuando una madre ve a su hijo enfermo en un hospital día tras día tras día y la madre tiene que inclusive a veces buscar para dormir en el piso en una silla y tiene tantos días allí y le preguntan señora ¿cómo pudo usted estar allí tanto tiempo pasando necesidades y la madre dice por amor por amor por lo tanto detrás de ese amor está el amor la gracia del Espíritu Santo que le dio la fuerza decir que fueron con sus fuerzas no es cierto es la gracia del Espíritu Santo que nos da esa fortaleza así que ¿qué tenemos entonces que es el amor? es la verdad y ¿quién es la verdad? es Jesús que ha resucitado sumamente importante en Lucas 24 34 nos habla tengo claridad de conciencia de que sigo a un Dios resucitado a un Dios vivo a un Dios que sigue caminando y que sigue haciendo milagros me detengo a pensar que Jesús está allí a mi lado porque muchas personas no piden con el corazón porque no creen que se les puede conceder si no creen es que en su corazón más profundo no hay la convicción plena total y absoluta de eso por lo tanto Jesús en Lucas 24 nos dice y los llevó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado arriba al cielo y ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios para una madre son nada más importante que su hijo sea exitoso que su hijo sea próspero que su hijo logre grandes metas por tal motivo la madre debe tener claro cuál es la más grande meta y la más grande meta es que su hijo esté lleno del amor de Dios pues si ella le ayuda a conseguir el amor lo ha hecho todo porque teniendo a Dios en el corazón todo lo puede en Cristo que se fortalece así que nuestras recomendaciones en este día de las madres uno que los hijos amen con todo el corazón a las madres se adelanten a ellas y les ayuden en todas esas tareas del hogar y dos que la madre se enfoque en amar y hacer crecer la fe en cada uno de sus hijos y es que como madre es muy fácil que nuestros hijitos nos hagan felices este a maneras sencillas maneras que podemos estar en contacto con ellos y hacerles saber que nos hace feliz y que no hace tan feliz a la mamita a veces es algo tan sencillo como colocar una simple toalla en su puesto después de usarla en el baño vamos a sacarla y colgar o la ropita que me quiten no dejarla en otros sitios que no corresponda sino la ropa de lavar comerme los alimentos ayudarles pues de comer llevar los platitos a la cocina lavar el platito son cosas fáciles que a veces le pueden hacer la vida más fácil más sencilla a mamá es formas de amar de demostrarle amor y fíjense que a la final son hábitos es un poco de disciplina solamente pero esa disciplina debe partir de los acuerdos que debemos tener en el hogar que conozcamos como podemos hacer las cosas pero a veces se nos dificulta poner reglas porque no las conocemos bueno vamos a escuchar una hermosísima canción Virgen María de Jerusalén la más bella de Israel bueno escuchábamos a Ricardo Montaner con esa canción tan hermosa dedicada a María a María en su rol que le correspondió como madre del creador padre de Jesucristo y que ella desde el mismo momento de la concepción ya había dicho al padre hágase en mí tu santa voluntad y cuántas veces nosotros hemos dicho eso cuántas veces hemos estado dispuestos a esperar a confiar que el amor a Dios actúe en nosotros porque eso es tener fe no estar siempre pidiéndole a Dios quiero quiero como ese padre que nos provee de todo porque nos da todo diariamente pero desde el amor Jesús yo confío en ti obra en mí que se haga en mí tu santa voluntad no sé señor a veces en algunos momentos de nuestra vida no sé qué quieres de mí pero aquí estoy confiando creyendo amando y Dios va a orar y nos va a dar lo que nosotros necesitamos estamos para ustedes en renovar es ciencia y fe la licenciada Sol Rondón y el licenciado José David Redondo nuestro número 0426 5729478 si por ahí pueden enviar sus mensajes pueden podemos comunicarnos y algunas preguntas que tengan ok estamos hablando en este momento y continuamos hablando de la palabra de Dios ese faro que nos guía hacia el amor ese faro que nos lleva a esa paz a esa tranquilidad a esa nueva Jerusalén sin la palabra de Dios es imposible conocer a Dios así que para conocer a Dios hay que leer su palabra y al conocer su palabra podremos encontrar el amor porque Dios es el amor así que vamos a hablar en este mes tan importante en este tiempo litúrgico que estamos hablando vamos a ver porque nos aproximamos y la próxima semana también vamos a trabajar sobre el Pentecostés esa fiesta tan importante para todos nosotros los católicos para todos nosotros los cristianos ¿verdad? así que en Hechos capítulo 2 podemos encontrar cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos yo los invito en este momento al que pueda que entre a su cuarto que cierre sus ojos y desde lo más profundo de su alma clame la gracia del Espíritu Santo clame a ese dador de paz de amor de fe a ese Dios verdadero por eso cuando una persona ha dejado abrir el corazón no hay heridas no hay traumas no hay pasado doloroso así que nos conseguimos mucho personas con estados ansiógenos de estrés y depresión y apenas le pregunto cuáles son sus heridas es que me hicieron daño es que no lo puedo perdonar es que me traicionó por tal motivo en ese momento esa herida está en un cuarto y en ese cuarto no está Dios pero es que licenciado yo voy a misa yo rezo el rosario yo rezo la coronilla sí y lo reza en la sala en la sala está Dios pero en ese cuarto de chécheres en ese lugar oculto donde hay odio rabia rencor resentimiento y tristeza disculpe no está Dios hay una ausencia del amor de Dios así que hoy lo invitamos a que entre en ese cuarto y le entregue con todo el amor y la sinceridad su dolor su tristeza su agonía su miedo ven Espíritu Santo dador de vida dador de paz y rompe estas cadenas que me hacen esclavo de todas esas enfermedades psicosomáticas por eso el alma la mente el cuerpo lo social si usted en su alma tiene ese dolor y esa tristeza va a terminar enfermo y ese no es el plan de Dios es que estoy enfermo porque Dios quiere no 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 Dios quiere que seamos sanos Dios quiere que seamos libres Dios quiere que seamos felices Dios quiere que seamos prósperos Dios quiere quiere pero nosotros lamentablemente arruinamos el plan de Dios con todos esos pensamientos negativos con todas esas emociones negativas con ese rencor y ese resentimiento en estos días teníamos a una pareja se trabaja mucho la parte de terapia de pareja y esa señora decía no lo puedo perdonar no puedo me fue infiel el señor le decía de rodillas no lo voy a volver a hacer es mi hogar es nuestra familia es nuestro proyecto cometí un error y la señora decía no te puedo perdonar no te creo y esos niños sufrían lloraban había una tristeza profunda y en ese momento yo le dije a la señora el que esté libre de pecado que lance la primera piedra y es muy importante recordar cuando Jesús predicaba y decía dejad que los pecadores vengan a mí dejad que los pecadores vengan a mí dejad que aquellos que han cometido errores vengan a mí y María Magdalena estaba allí escondida escuchando y ella decía me llama a mí y María Magdalena se levantó caminó hacia Jesús se postró se arrepintió lloró clamó y que hizo Dios extendió su mano la tomó de la mano la levantó y con amor la miró a los ojos y le dijo tus pecados te son perdonados pero no lo vuelvas a hacer y desde ese momento María Magdalena no regresó al fango se levantó y lo siguió formándose capacitándose preparándose y ahora yo les pregunto ¿quién es María Magdalena para nuestra iglesia? bueno María Magdalena es Santa María Magdalena apóstol de los apóstoles qué hermoso título y reconocimiento así que si Jesús siendo Dios perdonó a María Magdalena y la elevó hacia ese nivel cuánto más Dios no quiere hacer con cada uno de nosotros si nos arrepentimos si clamamos desde el alma y si lloramos ese dolor pues Dios sanará y nos levantará y caminaremos hacia Él así que aquellas personas que sienten que Dios no los ama y que los abandonó su cerebro los está engañando créanme lo que les digo su mente las está engañando a ese sistema de activación reticular o ese filtro está totalmente distorsionado porque Dios es amor es compasión es misericordia y es perdón así que hoy los invito a que usted mismo se acerque a Dios se acerque a los sacramentos se acerque a la confesión se acerque al sagrario hoy yo lo invito a que se levante y se reconozca como hijo amadísimo del Padre que nos ama con un inmenso amor por tal motivo este segmento este programa hoy ha estado enfocado en el amor y el amor es la misericordia y el amor es Dios así que hoy cada uno de ustedes acérquese a su pareja a sus hijos mírelo a los ojos y dígale perdóname perdóname si te he lastimado si te he gritado si te he juzgado si te he lastimado hoy perdóname 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 y en ese momento la gracia del Espíritu Santo abrirá el corazón de la otra persona y fluirá el amor el verdadero amor el amor agape así que los invitamos a ser a buscar mayor conocimiento la iglesia presta hermosos servicios de formación acérquese a su parroquia acérquese a la iglesia pregúntele al sacerdote padre quiero formarme quiero capacitarme quiero prepararme porque sé que estoy en la verdadera iglesia fundada por Jesús tenga esa convicción tenga esa certeza de que está en esa iglesia creada por amor desde muchísimos siglos antes Dios pensó en la iglesia y dijo es buena y simplemente por ser Dios la creó así que nosotros desde aquí desde Radio Natividad desde este espacio Renovare Ciencia y Fe los animamos a levantarse a acercarse y a abrazar porque quien más que Dios cuantas personas me dicen licenciado no puedo perdonarme por favor usted no es más que Dios y si Dios es misericordia usted sea misericordioso con usted mismo así que no lo deje para mañana hoy mismo busque en la iglesia a ese consolador allí yo le aseguro que conseguirá sacerdotes conseguirá personas en grupos de carismáticos en Legión de María en cualquiera de los movimientos de la iglesia conseguirá personas que están dispuestas a darle la mano muy importante esto que acabo de tocar muchas personas me dicen es muy difícil para mí licenciado yo lo invito a que se acerque a grupos una persona que está en un apostolado una persona que pertenece a una comunidad tiene muchísimas más oportunidades de conocer seguir y amar a Dios pero si usted lo está haciendo solo es difícil es como cuando usted quiere practicar deporte y está solo acérquese a un grupo y verá que se volverá deportista de igual manera si usted quiere aumentar su fe su esperanza y su amor acérquese a un grupo de la iglesia pertenezca a esos apostolados y cuando usted se dé cuenta en poco tiempo sentirá que piensa distinto siente distinto y actúa distinto renovarse en la fe si invitamos a a conocer un poco más de cómo funciona nuestro cuerpo cómo funciona nuestra mente y nuestros sentimientos les voy a poner una tarjeta a ver si ustedes lo hacen un compromiso para la próxima semana no lo más pronto posible vamos a buscar sobre San Ignacio de Loyola y vamos a buscar las 14 reglas que él tiene en torno a lo que es esta parte de crecimiento y esta parte de cómo actuar dejar actuar a nosotros este al Espíritu Santo que actúe en nosotros de una manera natural nosotros dejar que que todo fluya cuando nosotros sentimos amor paz gozo seguro vamos a sentir también felicidad vamos a activar allí las el cuarteto de la felicidad esas cuatro hormonas o neurotransmisores tan importantes porque ustedes saben que la parte física va de la mano con la parte emocional y con la parte psicológica y allí cómo nuestra mente juega y actúa con un papel tan importante siempre van a ir de la mano por eso lo que nosotros pensamos nuestros pensamientos van a hacer que se emitan las glándulas de nuestro cuerpo se emitan unas sustancias unos neurotransmisores que nos van a hacer sentir emociones algunas que no son agradables algunas que sí lo son en este momento si nosotros sentimos paz armonía gozo vamos a sentir felicidad ese estado hermoso que nos da una conexión con nosotros mismos una conexión con Dios ante todas las cosas cuando yo me conecto con Dios y sé y abro el corazón y abro mi corazón y es cierto lo que dice Sol los invitamos para esta semana que viene para el miércoles próximo a que por favor investiguen sobre los siete dones y carismas es muy importante que tengan claro cuáles son esos dones porque si no cómo podrán reconocer la obra que Dios está haciendo en ustedes cuál está más desarrollado cuál no cuál tengo que trabajar así que bueno los invitamos a estudiar y a formarse así que vamos a colocar esos dones y vamos a colocar esos carismas porque los vamos a trabajar allí recuerden que este programa es un programa para formarnos actualizarnos y capacitarnos así que a estudiar a estudiar bien así que bueno por ahí los invitamos a esa parte en el amor a formarnos y capacitarnos y qué te pareció el programa hoy Sol cómo te has sentido hoy muy bien bueno siempre hay que buscarle el lado más bonito a las cosas no el lado positivo cuando nosotros nos conectamos con la parte bonita de nuestra vida cuando nuestro sistema de activación reticular que lo vamos a trabajar más adelante entonces nos centramos en el agradecimiento sí nos centramos en el agradecimiento así que bueno muchísimas gracias a todos ustedes por estar escuchando por confiar en Radio Natividad por colocar porque sabemos que escuchan todos estos programas y eso es formarnos así que muchísimas gracias a todos ustedes por el reino de Dios por estar trabajando en la construcción de la civilización del amor muchísimas gracias de verdad y la invitación es bueno como madres este domingo que la pasen muy hermoso que la pasen con mucha paz que la fiesta sea espiritual más que material más que mundana que celebremos desde el amor ese agradecimiento que tenemos que tener por ser madres por tener esa bendición ese privilegio de ser mamás porque Dios nos dio esa nos encomendó esa importante misión y estamos allí para cumplirlas con todo lo que Dios nos ha dado con ese compromiso que tenemos que tener así que celebren ese día de las madres bonito abrazando a sus hijos abrazando desde el amor y los hijos abracen a sus mamás agradezcanle lo mucho que hacen lo poco lo que pueden hacer pero mamita solo hay una y a veces cuando nos falta mamá es que nos damos cuenta lo importante que era mamá para nosotros recuerden que no existe la muerte por tanto las madres están en el cielo felices gozosas llenas de alegría con esperanza así que este domingo cierre sus ojos traiga a su mamá y todo lo que hizo en su vida y lo que le dio y abrásela en su corazón porque cuando lo hace con esa fe y con ese amor su mamá en el cielo va a sentirlo y la va a seguir bendiciendo y va a seguir amando y vamos a sentir esa conexión con mamá ok bueno bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén estuvimos con ustedes la licenciada Sol Rondón y el licenciado José David Redondo hasta la próxima semana feliz y bendecido día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!